Por primera vez, las cámaras de la televisión cienfueguera pudieron captar la imagen de una de las estalagmitas más grandes del mundo, la mayor de Cuba, con más de 67 metros. Para lograr iluminarla, jóvenes integrantes de la Sociedad Espeleológica de Cuba descendieron 90 metros, la primera parte a través de una pared vertical, hasta la base de esa formación en la cueva Martín Infierno, ubicada en el Escambray, a unos 650 metros sobre el nivel del mar y a 55 kilómetros de la ciudad de Cienfuegos. Más de un día de trabajo en las profundidades de la tierra requirieron los exploradores para realizar la conexión eléctrica en la furnia, que con escasos recursos y apenas una lámpara facilitó el avistamiento. Deteriorada por la humedad y el desuso. Las arriesgadas labores hallarán el camino para realizar la cartografía digital el próximo año, durante la tercera de las expediciones científicas programadas por la Delegación Cienfueguera del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La información completará el expediente de propuesta como área protegida de la cueva, descubierta a finales de los 60 del pasado siglo y monumento nacional. Ismari Barcia, Notisur.